Hola, mis titanes matemáticos. Soy el profesor Bayardo Blanco. El día de hoy vamos a estudiar las rectas paralelas. Dos rectas son paralelas si ambas tienen la misma pendiente. M1 es igual a M2. Para encontrar la ecuación general de una recta que pasa por el punto al punto A, menos 3,6. Y es paralela a la otra recta. Esa recta nos va a dar el valor de la pendiente. Por eso la ponemos en la forma punto pendiente ordenada al origen. Vamos a dejar solo la incoenta Y. El 2X positivo pasa negativo al lado derecho y el menos 7 pasa positivo. El 4 que está multiplicando pasa a dividir a cada uno de los términos. menos entre más nos da a menos. Y mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Y nos da menos 1 medio de X. Más 7 cuartos. Ya tenemos la pendiente 1 que es igual a menos 1 medio. Como las pendientes son iguales, entonces vamos a utilizar esa misma pendiente. Ahora ponemos la fórmula del punto pendiente y vamos a sustituir sus valores. Y1 es igual a 6, la pendiente menos 1 medio. Y X1 es igual a menos 3. Menos por más 6 nos da menos 6. Y menos por menos nos da más 3. El 2 que estamos dividiendo pasa a multiplicar. Y el menos 1 multiplica la X más 3. Y multiplicamos 2Y menos 12 es igual a menos X menos 3. El menos X como está negativo va a pasar al lado izquierdo con signo positivo. También el menos 3 pasa positivo. El 2Y menos 12 como está en su lugar no se va a cambiar de signo. Ponemos primero la X. Después la 2Y. Y restamos. Más 3 menos 2 es igual a menos 9. Ya tenemos la ecuación general de nuestra recta. Gracias mis titanes por estar en mi canal. Y me alegro que se sigan suscribiendo. Nos vemos en el próximo video.